Hola a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video, un nuevo tutorial. Mi nombre es Agustín, por si no la primera vez que estás acá, bienvenido. Hoy les traigo un truquito de After Effects para ahorrarse un poquito de tiempo y además ser más organizados en la composición, en el timeline de su composición. Lo que les traigo hoy es cómo hacer en bucle o cómo loopear un video o una animación determinada que ustedes tengan y la tengan que extender en el tiempo por cualquier cantidad de tiempo que lo necesiten hacer, esto se puede hacer. ¿Por qué les traigo esta técnica? Porque generalmente cuando uno tiene que loopear o tiene que mostrar en continuado alguna animación, generalmente es una animación, algún GIF, algo. Lo que sucede es que uno en el timeline, si uno no aplica esta técnica, esta acción que les voy a mostrar, generalmente tiene que copiar y pegar ese pedacito que ustedes tienen de video, de animación, en ciclo. Lo tienen que copiar y pegar 20.000 veces en el timeline o tienen que hacer algún tipo de expresión en After Effects. Si están usando After Effects, tienen que hacer algún tipo de expresión para poder loopear o ponerlo en ciclo esto y que se reproduzca indefinidamente mientras dure el video que ustedes quieren componer dentro de esa composición, justamente. Pero hay una forma muy sencilla de hacerlo, se soluciona muy rápidamente y es lo siguiente. Bueno, vamos a After Effects. Y para hacer el ejemplo, lo que vamos a usar es una pequeña animación que tengo de un humo, de una explosión, que obviamente dura unos 3, 4, 5 segundos. Entonces, este archivo .mode, hacemos clic derecho, vamos a New Confirm Selection para crear la composición y como ven aquí, van a ver que la explosión dura unos 6, 7 segundos. ¿No? Si lo voy a reproducir, lo ven ahí. Entonces, ¿qué pasa si yo esto lo quiero reproducir, no sé, por 14 segundos? ¿Por un minuto? Entonces lo primero que vamos a hacer es esta composición la vamos a estirar, vamos a cambiar la configuración de la composición, vamos a Composition, Composition Settings y donde dice Duration le vamos a poner un minuto. Cambiamos los settings a un minuto porque lo que quiero es extender este humo, esta explosión, quiero que se loopee por un minuto. Esto obviamente aplica a cualquier tipo de video, cualquier tipo de animación, cualquier tipo de track de video que ustedes tengan. Entonces lo que hacemos, una vez extendida la composición para poder replicar esta animación, este video durante el tiempo que nosotros deseamos, en este caso máximo un minuto, vamos al archivo que está en la carpeta de proyecto, hacemos clic derecho, Interpret Footage y vamos a Main. Dentro de Main van a ver toda la configuración que ustedes tienen para interpretar el archivo de video, la pista de video y van al fondo de todo donde dice Other Options y donde dice Loop, dice Un Times. Aquí es donde le podemos poner la cantidad de veces que querramos ponerle en Loop el video. Entonces, por ejemplo, no sé, en este caso vamos a tirar un número cualquiera, unos 100 times, le damos OK y como ven ahora en la línea de tiempo, en la composición, ven como ahora hay toda una línea gris a lo largo de toda la composición, donde antes, si yo hago CTRL Z, ven que esta línea gris con el, digamos, con el sombreado del color de la pista, no me dejaba estirar, esto no me lo dejaba estirar, esto no me dejaba moverlo, esto significa que esto está fijo por los 6-7 segundos que dura el video original. Si yo interpreto nuevamente, ahora ven como cambió de color y ahora está en gris como medio azulado, medio con el color que tiene la capa esta de video. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer ahora? Directamente agarramos, arrastramos y estiramos dentro de la composición. Eso es todo. Entonces, si yo ahora le doy Play, van a ver como la explosión vuelve una y otra vez a lo largo de toda la composición. Todas las veces que sea necesario para completar el minuto. Y bueno, así es como podemos hacer para hacer un loop o estirar el contenido durante el tiempo que querramos dentro de una composición para que se repita en el tiempo la cantidad de veces que querramos. Solamente con entrar a Interpret Footage, Main, en el fondo de todo, en Other Options, seleccionan Loop y le ponen la cantidad de veces que quieren que esto se loopee o se haga un bucle. Así que bueno, espero que les haya gustado, espero que les haya servido. Dale like, suscríbete al canal. A ver, el 99% de la gente que está viendo este video, que está viendo este canal, no está suscrita al canal, así que ¿qué están haciendo? Suscríbanse porque eso me ayuda a mí, los ayuda a ustedes, para que esto tenga más exposición, para que yo pueda seguir haciendo videos. Nos ayudamos mutuamente. Suscríbete, no te olvides de darle like, campanita, ya saben todo lo que tienes que hacer y nos vemos en la próxima.